Un grupo de estudiantes de la sección técnica nocturna en Palmar Norte de Osa tomó la decisión de emprender y hoy nos presentan sus importantes proyectos. Mi proyecto consiste en productos precocidos, tanto prestiños como tamales, es un proyecto que a nivel nacional no existe, siempre están terminados y entonces el proceso es que yo lo precoco y usted lo termina en su casa. El proyecto de nosotros consiste en todo lo que es artículos para fiesta, para baby shower, cumpleaños, eventos especiales, ocasiones especiales como aniversarios y todo tipo de cosas. Yo trabajo los tamales, me pueden contactar a mí al 7203-9047. Yo trabajo los prestiños precocidos, me pueden contactar al 8597-3857. Ya nuestros productos están en el mercado para contrataciones, para cualquier evento, el número es 7157-5114 y en mi Facebook como Anderlet Fernández Vadiga también ahí estamos para servirles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!